Bueno, me dicen que a este país a donde voy, este nuevo destino que tenemos, dicen que se come exquisito, delicioso. De hecho, hice una encuesta con muchos amigos acá en Estados Unidos y les preguntaba cuál era la comida más rica y me decían que la de ese país. Aparte de eso, me dicen que es el país que tiene la parte de la naturaleza más espectacular, que es donde la energía se siente brutal. Me dicen, muchas personas que han ido a ese país, que es la primera vez que voy a ir, me dicen que en ese sitio, llegando a sitios específicos de este país, que ya les voy a decir qué país es, que ya muchos saben, vayan diciéndome, si ustedes ya saben para dónde es que voy, me dicen que cuando uno llega es pura magia, que la conexión con la energía, con la tierra es increíble. Tiene unas historias ancestrales, sobre todo de nuestras raíces, y digo nuestras raíces de Latinoamérica. Y aparte de eso, me dicen que la gente es increíble. Así que, ya por aquí adivinaron. Sí, señores, me voy para Perú. Y estoy hablando bajito porque estoy en el aeropuerto, les voy a mostrar. Ya les hice por ahí una historia. Aquí estoy esperando el vuelo. En un ratito tengo que, miren, estoy aquí por el lado de American Airlines. Ustedes saben que yo siempre salgo y vuelo desde Carolina del Norte. Los que no saben, vivo en Carolina del Norte. Voy para Perú. Sí. Betty Sandoval. Voy para Perú. Estoy en este momento aquí en el lounge de American Airlines. Casi siempre les hago en vivos desde aquí. Y hice una historia porque les quería contar, pues, que listo, ya estamos listos. Uno, dos, tres. Siempre les hago historias antes de irme. Les quiero contar un poquitico qué es lo que voy a ir a hacer porque van a ser dos viajes en uno. Oiga, en una plataforma, estoy en las dos plataformas, en Facebook y en Instagram. Y en una me veo tan linda con un filtro y en la hora otra me veo terrible sin filtro porque no he dormido sino como cuatro horitas. Ustedes saben que tengo abuelo horitica a las 12. O sea que tengo como media horita para echar chisme con ustedes. Ya les voy a ir contando todo. Pero a última hora uno siempre tiene que dejar todo listo en la casa. Ustedes saben que en mi casa yo tengo mis tres gatos y siempre llega un amigo a quedarse en mi casa. Entonces, siempre en la noche dejamos todo arreglado para que él se pueda quedar todo el tiempo ahí cuidándolos. Dani, gracias. Me dicen que buen viaje. Bueno, quiero que me digan quiénes de aquí son peruanas. Díganme yo. Carlos, hola, ¿cómo estás? Desde Guatemala. Saludos a Guatemala. Ay, quiero ir a Guatemala. A ver si el otro año puedo ir a Guatemala. Quiero que me digan quién es de Perú. Y quiero que me digan, si no son peruanos, quién ha comido o ha probado más bien comida peruana. Aquí en Estados Unidos hay mucha facilidad de comer platos de muchas naciones, gracias a Dios. A mí de mis preferidas es que tengo el 90% de mis amistades son mexicanas y amo la comida mexicana. Pero de verdad que los platos, los poquitos platos que yo he probado de Perú son exquisitos. Carimagua me dice, me dice, ¿qué es Carimagua? Carimagua, Maraures. Tú estás en Colombia en un barrio que se llama Carimagua. El único Carimagua que conozco es en Bogotá, un barrio. Dime si es que estás por allá. Loco por ir a Perú. Ah, sí. Bueno, les voy a contar que esta noche llego como a las... Ya me retrasaron el vuelo de Miami y está perfecto porque estaba como con susto. Porque mi cambio de vuelo, yo viajo de Charlotte a Miami y de Miami a Lima. Y de Miami a Lima más o menos son como seis horas, cinco horas y media. Pero resulta que me dicen que... Ah, no. Que yo tenía el cambio del vuelo. O sea, son cositas que les voy a ir contando de cuando ustedes viajen. Cuando ustedes vayan a ir a otro país, que sean muchas horas de vuelo. Este por lo menos no es intercontinental. Este es aquí en el mismo continente. Trasatlántico se llama cuando uno viaja a otros continentes. Cuando son trasatlánticos o incluyendo cuando uno va aquí a Latinoamérica, procuren comprar el tiquete si tienen que hacer un transfer, un cambio, que sea de mínimo dos horas. Este que yo tengo en Miami era de hora y media, pero ya me hicieron delay en Miami. O sea, que está súper bien y les voy a decir por qué. Ustedes no se dan cuenta... Todas mis amigas, miren, cuando yo viajé a la India, cuando yo viajé a las veces que he ido a Egipto, las veces que he ido a Turquía, y díganme las que han viajado hacia el otro lado del mundo o han tenido viajes lejos. Ya voy a leer eso de las comidas. Causa peruana deliciosa. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que cuando uno tiene esos vuelos, entonces cuando uno hace un transfer, el transfer es que usted viaja de una ciudad y tiene que parar en otra y de ahí agarrar otro destino. Entonces cuando los sitios son muy corticos, cuando los espacios son muy cortos, las maletas se quedan. Y todas las personas con las que yo he viajado a otros países siempre llegan y llegan sin maletas. Y las maletas llegan a los tres días, dos días. Es un complique. Entonces ese era el miedito que tenía, pero ya hicieron delay a mi vuelo. Bueno, les voy a contar. Les voy a preguntar. Necesito que las peruanas o los que han ido a Perú me empiecen a decir, ¿vas a ir a Egipto por mí, Sandra? Y no vas a esperar a ir conmigo. Ya tenemos lo del viaje a Egipto. La otra semana tenemos todo listo. Pero si ya vas a ir, no importa. Qué bueno. Miren, dice, eres mi inspiración para viajar. Sandra, Patricia, Escobar, qué linda. Me encanta escuchar eso. Bueno, es que puedan viajar conmigo a Egipto. El próximo año vamos a hacer un viaje. Ya está todo listo. Realmente es que estábamos haciendo unos cambios en unos templos. Y entonces, por eso no he puesto la información. Pero déjenme, esta semana ya nos van a confirmar los... ¡Ay, qué emoción! Ya voy a leerte. Esta semana voy a confirmar lo de los templos, el cambio de templos, y les doy la información. Miren, por aquí Sandra me dice que ya va a viajar a Egipto por mí. Sandra, escríbeme por Instagram y cuéntame si necesitas algo, necesitas amigos en Egipto, alguien que te pueda guiar. Tengo los guías. Entonces, esto no es publicidad ni promoción, pero tengo gente muy querida, si es que vas a ir solita. Yo siempre aconsejo que a países como estos sí vayan con un tour. Yo me voy a los países sola, porque yo ya tengo, ustedes saben, como un recorrido. Yo antes ya tengo amigos que me conectan o he ido a países dos veces y ya he dejado amigos. Por eso me arriesgo a irme sola, entre comillas. ¿Me entienden? A no irme con un tour. Pero me avisan, me pones un mensaje y me dices, mi pati, un besito para ti. Bueno, les voy a contar. Vamos a hacer una cosa. Ya contacté a un amigo Oscar. Sandra, qué bueno, voy a hablar con Oscar. Ay, qué riondita, como decimos en Colombia. Me encanta que sean así. Por eso también son cosas que yo les comparto. Él te va a ayudar. Perfecto. Cualquier cosa, escríbeme por Instagram, Sandra. ¿Tienes Instagram? Escríbeme por Instagram para darte unos tips y cualquier cosa. Yo ahí, mejor dicho, voy a llamar a Oscar y le digo que, mejor dicho, te atienda súper bien, que eres mi seguidora. Bueno, voy a dividir este live en dos partes. Tengo media horita nada más. La primera les voy a contar qué voy a ir a hacer. Y la segunda, y quiero que me vayan contando los que viven en Perú, los que han ido a Perú, los que han viajado a Perú. Necesito que me empiecen a dar tips para que no me vaya a pegar el mal de altura porque me dicen que están bien. ¿Quieres ir a la India? El otro año también voy a organizar viaje a la India, así que espérate, Sandra, para que vayas conmigo. La India es un poquito más difícil, así que espérate. Bueno, póngame cuidado. Esta noche llego a Lima y mañana mismo tengo, un beso, Sandrita, tengo un vuelo de Lima a Cusco. Esta noche llego a encontrarme con un grupo de, creo que son 40 personas más o menos, que es un grupo de todas partes del mundo. Este primer viaje, o sea, voy a estar un mes en Perú y mi viaje se va a dividir en dos. Escúchenme esto para que ustedes sepan y cuando vean mis historias y me sigan todo este mes, sepan qué es lo que vamos a hacer. La primera parte de mi viaje es un viaje espiritual. Esto es lo que yo hago. Cuando ustedes me ven viajando es porque yo estoy haciendo un trabajo personal. Estoy aprendiendo cosas, estoy haciendo viajes espirituales, estoy conectando, estoy haciendo alguna misión con algún maestro de enseñanza planetaria o estoy haciendo algo para mí. Entonces, este primero va a ser un trabajo entre planetario, porque si vamos a tratar de un grupo de personas, vamos a hacer un trabajo. Ahorita viene el equinoccio de Arabajo sería de primavera para Perú. Nosotros tendríamos el equinoccio de otoño y eso va a ser más o menos hacia el 22, creo que el 21 o 22 de septiembre. Pero nosotros desde ya lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un recorrido por las tierras de Machu Picchu, de Valle Sagrado, con el grupo de personas. Estas personas son señores sanadores, en su gran mayoría, están dirigidos por el doctor Edgardo Mussi, que creo que ustedes me han escuchado hablar de él. Yo lo he traído varias veces a mi plataforma con los que trabajamos esto que se llama la energía taquión. La energía taquión es la medicina parte o una de las tantas medicinas cuánticas que están saliendo ahora. Y los que me van a preguntar qué es medicina cuántica, es una manera de sanación por medio de energías o de cosas naturales, vamos a decir. Lo cuántico es más a nivel energético, entonces se utilizan diferentes clases de aparatos, con cobres, o sea, tienen infinidad de elementos para sanación, pero en este caso nosotros trabajamos con energía de taquiones, creo que ustedes ya me han escuchado hablar de eso. Entonces voy a ir con este grupo, en su gran mayoría es gente de Argentina, así que alcen la mano argentinos, porque voy a estar con muchos compatriotas. Entonces viene gente de Europa, va gente de Estados Unidos, va gente, porque es que viene, va para Perú, gente de Italia. Entonces con este grupo vamos a estar a partir de mañana haciendo un recorrido y yo les voy a ir mostrando, les voy a ir contando, así que activen notificaciones. En Facebook lo que tienen que hacer es poner favoritos, creo, o denle un like, o estén pendientes porque Facebook a veces no los deja ver a estas personas que les encantan estos temas, que quieren ver lo que yo voy a ir a hacer con este grupo, que quieren conocer Perú, por medio de mis ojos lo van a poder hacer. Y en Instagram simplemente ponen favoritos o notificaciones también, creo que se puede, para que ustedes puedan ver lo que yo voy a hacer, lo que voy a estar haciendo con la gente. Entonces vamos a estar todos los días, esto es un peregrinaje, los primeros 15 días, por todo lo que es Cusco, Valle Sagrado, y vamos a ir a unos sitios donde dicen que son portales energéticos. De hecho vamos a estar en un sitio que se llama el portal de Aramumuru, Aramumuru, quien fue un sacerdote, un sacerdote, bueno, yo no me acuerdo bien cuál es el grado o el rango que tiene él, pero es un ser que está espiritualmente, y él es un ser que está en otras dimensiones, y hay un portal, hay una montaña que tiene una puerta donde hay un muñequito, donde hay un custodio en piedra, un ser que dicen que es un lemuriano, que custodia esa puerta, ¿ok? Entonces Aramumuru, sí, cuando yo vaya, obviamente les voy a hacer videos, les voy a contar la historia, les voy a mostrar absolutamente todo lo que a mí me cuenten. Pero aparte de eso, sé que vamos a estar en muchos vórtices energéticos. La idea es que nosotros vamos a estar haciendo un trabajo con mi equipo, con mi equipo, perdónenme, o sea, con el grupo de gente que vamos a ir, eso no es mi equipo, sino, pues, me refiero con todos los que vamos, vamos a ir yo a Taitambo, a todos esos sitios. Sandra, tú eres peruana, y vamos a ir, nos van a mostrar, nos van a llevar a diferentes sitios donde los incas, donde los incas vivían, ¿no?, en la época de los incas. Entonces, bueno, ya les, no sé mucho de esta cultura, por eso no quiero ampliarlo, porque sería una ignorancia para mí ampliar algo que no sé, pero ya estando allá, pues, les voy a contar y les voy a ampliar. También vamos a estar, creo que son tres días, no estoy segura, ah, es que parece, sabes de todo, Sandra, me encanta. Vamos a estar tres días en Bolivia, pero no en la capital, sino, hay un lago, creo que es uno de los más grandes de Sudamérica, si no es el más grande, María Elena Aramuru, casualidad, no sé, mi mismo apellido, María Elena, María Elena Aramuru, es Aramu Murú el nombre de este ser, Aramu Murú, del sacerdote. Bueno, entonces resulta que vamos a ir al lago, en el lago Titicaca, el lago Titicaca yo no sabía y por eso es que me encanta viajar, porque aparte de conocer culturas latillos, de qué voy a hacer, de qué voy a trabajar, aparte de eso, pues, aprendo de todos los países increíbles, ¿no? Bueno, entonces resulta que en el lago Titicaca queda la mitad, bueno, una parte es de Perú y la otra es de Bolivia, entonces yo voy a estar también, vamos a ir a la parte de Bolivia, creo que son tres días, donde vamos a estar en unos, en un sitio que se llama la Isla del Sol y las Islas Flotantes, no sé si son las mismas, pero ahí les voy a ir contando y les voy a ir mostrando. Desde Lima, Perú, Carmen, esta noche llegaré a tu país, mi amor. Bueno, entonces resulta que en esas Islas vamos a también estar haciendo un trabajo espiritual de integración. Con los Uros, sí, sí lo he escuchado. Bueno, ya les contaré, ya habrá oportunidad de que el queridísimo doctor Edgardo Mussi también nos explique un poquito y lo que yo pueda ir mostrándoles, obviamente, sin dañar la armonía del grupo, pues, lo voy a hacer, del grupo con el que yo voy, saludos por aquí desde Córdoba, hasta Córdoba, mi amor. Voy con un montón de argentinos, para que sepas, así que voy con muchos compatriotas tuyos a este viaje. Bueno, esa es la primer parte del viaje, que van a ser como 17 días, más o menos. Luego de eso, yo vuelvo a Lima un par de días. Obviamente, después de ese viaje tan extenso, en esas alturas, voy a tener que descansar un montón, porque después de eso, imagínense que llega mi grupo de seguidoras. Ustedes sabían que tenemos un viaje increíble con mis seguidoras a Lima, Perú. Van a llegar 23 mujeres de diferentes partes del mundo y nos vamos a encontrar en Lima y vamos a ser parte, parecido al mismo recorrido. Vamos a también estar haciendo un trabajo espiritual, pero más que todo como de reconexión de energía. Entonces, lo estuve promocionando por un tiempo acá en las redes. Se llenó el cupo hace como un mes, gracias a Dios. Y entonces vamos a estar con ellas, o sea que vamos a tener dos viajes a Perú, así que el primero, lo que no nos quede claro, en el segundo. Pero con ellas el recorrido no va a ser el mismo, va a ser algo muy parecido. Vamos a estar en Cusco, vamos a estar en el Valle Sagrado, vamos a estar en Lima. Con ellas vamos a estar haciendo algo muy bonito en Lima y vamos a estar haciendo un trabajo personal. Entonces, ese es el segundo viaje. Con mis seguidoras hermosas, que espero que estén aquí, que hemos estado por ahí reuniéndonos y tenemos un chat donde nos compartimos cosas y les trato de compartir muchas cosas de viaje. Cuando llegues a Cusco antes de bajar del avión, púbrete con una gorrita de lana, tú cabes, miren, esto, me encanta esto. Y necesito que me empiecen a mandar tips, por favor, para que yo pueda, tanto, oretica que yo voy, como con mis seguidoras. Porque yo llego mañana a Cusco. Me dicen, cuando llegues a Cusco, antes de bajar del avión, cúbrete con una gorrita de lana toda tu cabeza, especialmente tus orejas, que no te dé aire para que no te choque la altura hasta que te aclimatices y no te duela la cabeza. Luego, luego, me imagino que mastica hojas de coca. Luz, gracias, mi amor, gracias. Sí, me han dicho, les voy a contar qué es lo que pasa. Lo que pasa, para los que no saben, es que lo que es Cusco está a una altura como de 3 mil, no sé qué metros de altura, aunque yo nací en Bogotá, que son 2 mil y pico de metros altos, pero llevo muchos años en Estados Unidos. Así que yo hoy en día, cuando voy a Bogotá, me pega la altura. Entonces, al parecer no. Lo que pasa es que nosotros, que no estamos acostumbrados a esa altura, todos estos países, cuando vamos allá, el problema es que nos da mal de altura. Pero para eso ya me han dado muchos tips. Aparte, yo les conté que estoy estudiando, llevo un par de meses, estudiando Cosmovisión Andina, que es con un quiero de Perú, precisamente de Cusco, y nos han enseñado que una de las cosas que uno debe hacer, bueno, yo siempre pido permiso a todos los, siempre me escuchan hablar de esto, que a cualquier sitio que yo llego, yo pido permiso a las energías del lugar para que tanto mi cuerpo, como mi mente, mi alma y todo, pues se sienta bien. Pero aparte de eso, hay que hacer algo que se llama sincronización con la Tierra. Y son cosas que uno no sabe y que uno aprende, y que, imagínate, desde siglos y siglos, generaciones, o sea, generaciones de nuestros ancestros, los indígenas, todos ellos lo sabían. Entonces, dicen que cuando uno llegue, tiene que sincronizarse con la energía del lugar y, querida, ya era tiempo, te estamos esperando tan bella. Y entonces, hay que sincronizarse para que no le pegue a uno el mal de altura, porque uno escucha que hay personas que les da muy duro. Ahora bien, yo también les voy a decir algo que lo hablé con mis seguidoras en nuestra reunión para que ellas estuvieran súper bien. Y les dije, miren, todos somos distintos, todos tenemos cuerpos distintos, experiencias de vida diferentes. Vamos a decir, que esta es Claudia. Y Claudia fue y le pegó el mal de altura y entonces Claudia vino y me dijo a María Elena, Perú, terrible, casi me muero, porque es lo que a veces la gente viene a escuchar. ¿Y qué pasa? Que María Elena, o sea, yo ya en mi inconsciente me creo eso y cuando llegue, eso me va a pasar. Entonces, una de las cosas que yo he aprendido es cada quien tiene una experiencia, pero si me cuentan algo terrorífico, yo ya me voy a ir con terror. Entonces, los que me están escuchando y si por aquí hay de mis seguidoras que van a ir conmigo, que ya lo hablamos, uno no puede indisponerse o sugestionarse por las experiencias de otras personas. Esto a todo nivel, esto se los digo a todo nivel. A todos no nos va bien, es como las recetas que yo les comparto. Hay personas que el azúcar para el cabello en una mascarilla se lo pone hermoso, hay otras que se lo reseca. Todos somos un mundo diferente. Entonces, lo mismo pasa al llegar a un territorio. Todos los cuerpos no son iguales. Entonces, lo primordial, yo creo que voy a hacer esto que ella me dice, yo no tengo un gorrito, pero yo creo que con este mañana me tapo lo que ella dice para que no me entre aire. hay que hacerle caso a las personas que saben. No sé si esto no es misticismo, pero es que hay cosas que pasan que no tienen explicación y remedios que se pueden hacer que no tienen una explicación, pero que sirven. Entonces, lo que me están diciendo los seguidores es que me cubra para que no me entre, para que no me entre el este por acá. Pero que me están estando. Te recuerdo que no tienes que buscar energías, espíritus, Cristo y... Ay, Dios. Linda Cantoral, un besito para ti, mi amor, y... No, no tienes que recordarme, mi amor, nada. Cada quien, Linda, cada quien vive su amor a Cristo, a Dios, como quiere. Entonces, tú no tienes ni que recordarme a mí ni que recordarle a nadie. Porque cada quien respeta y cada quien quiere. Y energías, yo estoy hablando de las energías de la tierra. Entonces, me empiezan a meter aquí religión y miren, no, yo no hablo de religión. Entonces, no hablemos de religiones, estoy hablando de otra cosa totalmente distinta. Escuchen el concepto y dejen de escribir esas cosas que a veces, yo digo, parecen que tuvieran el cerebro lavado y no pudieran ver más allá de las narices. Estamos hablando de energías de un sitio de altura y que las energías del sitio y por la altura la gente se pone mal. Entonces, ¿ok? Entonces, esa parte, ustedes saben que soy súper enemiga de hablar de creencias porque está súper bien. Cada quien puede creer lo que quiera, cada quien puede practicar lo que quiera. Para eso nos dieron libre albedrío. ¿Qué tal todos en la misma religión o todos con las mismas creencias? No, se trata de respetarnos todos y querernos. Ahí es donde uno demuestra que sí está en la religión que ustedes quieren estar. Si a ustedes les han enseñado en su religión a tener respeto por los demás y por las creencias de los demás, hay que practicarlo con amor y con cariño, ¿sí o no? Bueno, pero dejemos esa historia por un lado. Entonces, me han dicho también que cuando uno llega a los hoteles hay té de coca. Lo que pasa es que no a todo el mundo le cae bien el té de coca, pero es otra cosa. Entonces, hay que sincronizarse con la energía de la tierra, del lugar, del sitio, pedir permiso al sitio porque son energías muy fuertes, son energías ancestrales. Hay que, ah, bueno, otra cosa que me dicen y que quiero que ustedes sepan es que uno no puede llegar a estos sitios y comer como uno come, común y corriente. Hay que comer más liviano mientras que uno está en estas alturas porque obviamente el estómago por las alturas es súper, o sea, va a trabajar supremamente diferente. A ver, a donde vaya reciba el té de coca y tómatelo porque es para el soroche, sí, exacto. Sí, yo voy a probarlo, a ver, pero creo que hay personas que no les cae bien. También me dijeron que hay unas pastillitas que venden en Lima cuando yo llegue, en Perú, que se las toman y les ayuda un poco. Entonces, también voy a buscar eso para cuando lleguen mis seguidoras a ver si las puedo tener para que se las tomen. Pero al final lo que yo creo que de todo esto lo que hace que a uno no le dé tan duro es, miren, el respeto al sitio donde uno llega. Acatar y seguir como las reglas, ¿no? Si te están diciendo no llegues de un momento a otro a hacer, qué sé yo, ejercicio, no comas mucho porque te va a hacer daño porque el cuerpo va a entrar como en una catarsis por la altura. Si te están diciendo tómate esto, si están diciendo ve despacio, si están diciendo todo eso, mi Margot, un besito, mi amor. Si te están diciendo todas estas cosas es mejor seguirlas para que tengamos buena vivencia en estos países, por ejemplo, como Perú. Así que va a ser un reto. Ustedes se imaginan yo con lo habladora que soy, yo que hago 20 mil lives en mis viajes porque me encanta mostrarles. Yo cada vez que llego a algún lado y veo algo, yo digo, yo quiero que ellos vean y quiero que quede esto porque la gente va viendo los videos y va conociendo. Miren como ahoritica Patricia, creo que es que se llamaba la chica que me estaba diciendo que va a viajar ahora a Egipto porque yo viajé. Entonces, qué lindo eso, qué lindo poderles aportar. Llego esta noche a Lima. Llego esta noche a Lima y mañana, muy temprano, creo que a las 6 de la mañana, de hecho, te estaba mirando, a las 6 de la mañana creo que tengo vuelo, a las 5 y media tengo que estar levantadita, desayunando, porque a las 5, ya miren, aquí tengo el itinerario de mañana porque a las 5 y media mi maleta tiene que estar afuera porque a las 6 de la mañana llega el bus para recogerme para ir al aeropuerto y me voy en un vuelo a creo que como a las 10 y 45 de la mañana. Así que, bueno, otra cosa que siempre les digo que lo que yo hago y que me encanta cuando ustedes viajen a donde sea, sus documentos, tengan copia de todos los documentos y carguen un sobre de manila así, eso también se los dije a mis seguidoras porque uno tiene todo el día ahí porque en migraciones a veces molestan, porque tú necesitas cualquier información. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, todo facilito, todo súper facilito. Por ejemplo, tenemos este, miren, este es el de KMH, aquí tengo el de una de mis pasajeras, entonces este, por ejemplo, es el de KMH, este es el documento de nosotros con mis queridas viajeras, que se va a estar, estoy emocionadísima porque el trabajo que vamos a hacer es lindo, ustedes se imaginan, ya tuve reunión con ellas, muchas ya las conocía, muchas son alumnas mías, otras son personas nuevas que no había visto antes, pero vamos a crear una comunidad muy bonita de mujeres, sobre todo lo que vamos a aprender, lo que yo les puedo enseñar, lo que nos vamos a enseñar entre todas, porque al final no solamente yo la que enseño, todas nos enseñamos de una u otra manera con las experiencias de nuestras vidas. Telma, gracias mi amor, por acá me dice Ana María, me gusta ver tus videos, pero por ahora no se escucha, sí se escucha, pero por ahora no se escucha, Anika, sí se escucha, está bien, subele volumen, algo pasa con el video, o salte y vuelve y métete. Entonces, les quería contar eso, les quería decir que, ah bueno, les conté también que una de las cosas que ahora no hago en los vuelos, cuando son vuelos largos, es no tomo café antes del vuelo, porque me di cuenta que cuando tomo café por la altura me deshidrata, sí se escucha, sí, aquí sí me están diciendo que sí se escucha bien, está bien el sonido, súper, sí, que sí se escucha. Entonces, comida increíble, nosotros con mis seguidoras vamos a tener el segundo día que estamos en Perú, vamos a tener una experiencia de comida increíble, que bueno, ese viaje yo creo que lo vamos a disfrutar más, porque en ese, ustedes se van a ver identificadas con mis seguidoras, o sea, ustedes van a ver y ustedes van a ser ellas, ellas las van a representar, ustedes van a decir, o sea, somos mujeres así, todas comunes y corrientes haciendo un viaje de amigas increíble, entonces, obviamente van a pasar muchas cosas, van a ver muchas experiencias, muchas emociones y todo eso, muchas de esas cosas las voy a poder compartir con ustedes. Comida peruana, wow, yo he comido causa, he comido el pollo, dicen que es muy rico, yo trato de no comer, no digo que estoy diciendo vegetariana, pero desde que llegué de la India, corté carnes y solamente como carnes cuando me toca y aquel día en el viaje que hice a Orlando con mis amigas, pues todas carnívoras íbamos a restaurantes, pues yo comí carne, pero en mi casa evito la carne, aquí, pues si hay vegetariano, en los hoteles que vayamos, yo prefiero vegetariano cuando hay opción, cuando no, no me rayo la cabeza, entonces, ay, gracias, Sujen, gracias por tus bendiciones, eso me encanta, gracias por las bendiciones y por los buenos deseos para que me vaya bien, esa es la idea, la idea es, mis amores, la idea de todos mis viajes, esto es, esto es, esta es mi vida, esto es lo que yo hago, esto es a lo que yo me dedico, no, no soy una bloguera de viajes, ojo, pero se convierte al fin y al cabo en algo muy parecido, yo lo que hago es, por medio de mis viajes, que el 80% hasta ahora, 90% hasta ahora han sido viajes personales, que los comparto con ustedes, digo personales porque son viajes donde yo he ido a tomar terapia, donde he ido a hacer trabajos, vuelvo y repito, donde he ido a aprender cosas para poderles compartir, ese ha sido mi trabajo, entonces, estos viajes se han convertido en parte de mi vida, y una de las cosas que yo les digo a ustedes, a mí me preguntan María Elena, ¿y cómo haces para viajar? Bueno, primero es mi vida, es mi trabajo, y es mi escuela, o sea, aquí es que, aquí es que, de esta manera es que es mi vida, viajando, estudiando y compartiendo, y muchos me dicen que qué rico, que quisieran hacer lo mismo, o que quisieran tener una vida más holgada, o maneras diferentes de vivir, y yo les digo, mientras que nosotros no cambiamos, el día que yo decidí empezar a cambiar miles de cosas en mi vida, y mover, y dejar atrás muchas cosas, ese día empezó a cambiar mi vida, feliz día del amor y la amistad, Luz Daria Aguilar, en Colombia hoy es el día del amor y la amistad, mi amor, es que imagínense, que en Colombia, yo no sé si en qué países, en septiembre es, creo que el día del amor y la amistad, pero no sé qué día es septiembre, pero en Estados Unidos es el 14 de febrero, entonces yo ya no sé, ya no me acuerdo, pero si es el día del amor y la amistad, un besito para mi gente en Colombia, y feliz día del amor y la amistad, creo que es hoy, y entonces la idea es seguir compartiéndole, los viajes, esta semana empecé otra, ayer tomé una terapia increíble, lindísima, con unas personas en España, que luego les contaré, porque van a venir como invitados también, no sé si mientras que esté en Perú, o cuando venga de Perú, a Instagram, hablar de unos temas súper increíbles, así que esperemos a ver, y les voy a contar, les voy diciendo, feliz día de la independencia en México, Carmen, México está de independencia, pues a todas mis amigas mexicanas, que vuelvo y digo, son el 80%, el 80% de mis amigas son mexicanas, qué emoción, feliz día de independencia en México, lindo y querido, como dicen, por acá voy a leer, voy leyendo, saludo desde Italia, bendiciones, ay Virginia, saludo, qué linda Virginia, un besito para ti hasta Italia, me encanta, de hecho que miren que, van a ir varias personas de Italia, a este primer, al primer viaje, al primer viaje, hoy, ah, me dicen que sí, es día de amor y amistad hoy, pues feliz día del amor y la amistad, para toda la gente en Colombia, Lupita, El Salvador también está de independencia, antes de El Salvador está de independencia, hay varios países, de Centroamérica que están en independencia, wow, pues felicitaciones para toda mi gente, de Centroamérica, para El Salvador y para los países, me imagino que Guatemala, la Honduras será que también, pues que estén de independencia, feliz día de la independencia, para todos esos bellos países, para todas mis bellas seguidoras y seguidores, de todos esos países, Rosa, desde Temuco, Chile, otro país que debo ir, no sé cuándo, ¿cuándo vienes? Llegó esta noche a Perú, Ángela, eso es lo que estoy contando, voy esta noche para Perú, René Vidal, me saludas desde la heroica Tacna, Perú, wow, René, mira, pues voy a estar en tu país un mes, René, así que me lo voy a disfrutar, voy a amar todo lo que haga allá, además porque voy a ir a hacer un trabajo lindísimo, y además porque, pues para mí, el hecho de que Perú sea el primer país donde voy a hacer mi primer viaje con seguidoras, hacer un trabajo muy bonito, aparte de ir a turistear, porque, porque la parte espiritual que yo hago personal, una de las cosas que a mí me encanta es que, yo me puedo quedar, tengo la facilidad de quedarme en los países después de mis trabajos, y turistear, que es lo que les muestro, entonces para mí estos viajes que voy a hacer con mis seguidoras, es importante que haya un equilibrio, haya un equilibrio entre el trabajo personal o espiritual, y entre la gozadera, dirían en otros sitios, porque no nos olvidemos que a este mundo vinimos a experimentar, y que es experimentar lo lindo, lo bueno, lo no tan bueno, las tristezas, las alegrías, los pesares, absolutamente todo, cuando voy a Chile, ay, no sé cuándo puedo ir a Chile, no sé, vamos a ver si el próximo año, el próximo año ya tengo tres destinos, tres destinos marcados con seguidoras, vamos a ver qué pasa, Dios mío, a ver cuándo Dios, Dios me manda para Chile, desde la bahía más linda de América, Gilma, ¿cuál es la bahía más linda de América? Discúlpame mi ignorancia, pero dime cuál es la bahía más linda de América, me hace saluditos desde la bahía más linda de América, a ver cuál es, desde Guatemala hasta México, saludos Mari, bendiciones, mi Lorena, un besito, y bendiciones para ti también, pues entonces, les quería contar eso, les quería decir que gracias por su apoyo, que estén muy pendientes de mis redes, lo que les pueda aportar con mis videos, que me doy cuenta que es mucho, tanto desde la parte turística, ya me he molado, de la parte de conocer otras culturas, que veo que ustedes me escriben, y subele volumen mi amor, él sí, subele volumen, porque el micrófono está bien en Instagram, mi amor, así que desde que les pueda compartir sitios, lugares, costumbres, vuelvo y repito, yo no soy bloguera de viajes, por eso es que cuando ustedes me ven, yo no soy como un Luisito Comunica, que él ha tenido tiempo, y él sabe lo que habla, no, yo llego, como si llegara a ustedes, y yo, bueno, yo voy medio aprendiendo, digo, al ritmo, porque no me da tiempo para más, pero no voy a dejar de contar y demostrar, hay sitios donde ya tengo historia, o donde ya conozco, que son con los que hablo con propiedad, pero cuando no les muestro, digo, eso está bonito, pero no sé mucho del sitio, y ustedes mismos me van ayudando, pero aquí lo importante, no es solo saber de historia, saber del sitio, sino también es verlo y conocerlo, ver la gente, conocer las comidas, y también de que de estas charlas, muchas de las veces, quedan enseñanzas muy bonitas, para nuestro diario vivir, así que, esa es una de las cosas bonitas, que a mí me gusta compartir con ustedes, esas enseñanzas que uno va aprendiendo, de cada uno de los sitios, cuando uno viaja, conoce historias, conoce personas, escucha situaciones, y a mí viajar, me ha hecho darme cuenta, y me ha hecho moverme, en todos los sentidos, obviamente cuando uno viaja se mueve, pero cuando les digo me ha hecho moverme, es me ha hecho mover mi vida, y llevarla a un nivel que yo quería, que pasa cuando estamos encerrados, y ojo a esto, porque les voy a decir algo que me pasó a mí, y si hay alguien que esté en esa situación, quiero que me escuche y entienda esto, llega un momento en la vida, donde nos encerramos literal, en un trabajo, en una casa, en una situación, y no podemos ver, porque esa situación, ese trabajo, o eso que estamos haciendo, nos absorbe, y cuando nos damos cuenta, han pasado un año, han pasado dos años, y han pasado situaciones, y uno dice, miércoles, no estoy avanzando a lo que quiero, y yo les digo una cosa, uno no puede perder, o sea, la vida es tan cortiva, que uno no puede perder, años y meses detrás de algo, o detrás de una ilusión, o detrás de una mentira, porque cuando pasa el tiempo, y uno despierta, uno se da cuenta que perdió muchísimo, y no perdió personas, no perdió dinero, no perdió situaciones, perdió lo más valioso, que tenemos como humanos, que es nuestro tiempo, entonces, cuando yo empecé a moverme, hace tres años, que empecé a viajar, y a darme cuenta, y a experimentar otras cosas, fue cuando yo tomé valor, para mover muchas cosas de mi vida, acuérdense que cuando uno viaja, y hace trabajos espirituales, o trabajos personales, o de crecimiento, toda la energía se va moviendo, toda la energía de nuestras vidas, se va moviendo, y eso nos hace, mira dice, forever, perdió vida, y no se recupera nunca más, así es, así es, ahora, a mí me ha pasado muchas veces, con lamentarme, ya no puedo hacer nada, yo lo cuento a ustedes, como experiencias, que a muchas nos han pasado, entonces, como experiencias, porque, pues, ya que, ya que, y como que le quedé a uno, de que, usted se siente en algún momento, que se está quedando estancada, amiga, muévase, amiga, empiece a viajar, empiece a conocer gente, porque cuando uno viaja, y conoce gente, se le empieza a mover el mundo, y usted, miren, yo agarré, en Colombia, hay una palabra que se dice, agallas, fuerza, berraquera, para tomar decisiones, en un momento de mi vida, que yo me sentía, que no podía tomarlas, cuando tomé esas decisiones, en mi vida, todo, mágicamente, empezó a cambiar, todo, pero, me faltaba la berraquera, decimos en colombiano, la berraquera, porque es que a veces uno se nubla, entonces, yo los invito, a que si en este momento, están pasando por una situación como esas, muévanse, ah, pero es que no hay dinero, no, pues, excusas hay miles, excusas hay miles, si tú no cambias, si uno no cambia, si uno, en la vida, no cambia su manera de ser, su manera de pensar, y su manera de actuar con los demás, la vida de uno, no va a cambiar, lo de viajar, bueno, eso viene extra, y poco a poco, las cosas se van moviendo, y te van permitiendo, hacer lo que tú quieras, porque no todo el mundo le gusta viajar, ojo, a mí porque me encanta, y a muchos nos encanta, pero hay personas, con muchas amistades, que me dicen, ay no, que horrible, ay no, que jartera, no quisiera viajar, y está súper bien, pero amigas y amigos, si hay que movernos, no solo físicamente, mover la mente, mover cosas, mover pensamientos, en nuestras vidas, para poder cambiar, es lo único que les puedo decir, es la única manera de cambiar, me preguntan mucho a Mari, que me ven muy bien, que me ven con otra luz, con otro aspecto, claro, porque a medida que uno va sanando, a medida que uno va trabajando, heridas de la infancia, que yo lo hice por dos años, trabajé muchas cosas personales mías, desde niña, desde recuerdos que tenía, cosas que permitía de adulta, cuando uno empieza a trabajar eso, y a darse cuenta que, uno ha sido el culpable, por haberlo permitido, pues empieza a sanar, empieza a cambiar, la energía cambia, y los viajes, pues hacen conocerlo, hacen que uno se mueva, conocer personas, que empiezan a llenarlo a uno, y a iluminarlo a uno, y sitios que lo empiezan a iluminar a uno, entonces, cuando ustedes me dicen que, que me ven diferente, que me ven feliz, es porque estoy feliz, estoy muy feliz, tengo mis días, como todo a veces, mi vida no es perfecta, 100%, pero yo la hago perfecta, con lo bueno, y con lo no tan bueno, como siempre lo he dicho, bueno, creo que me tengo que ir, porque creo que ya casi voy a abordar, déjenme, yo miro, un momentico, 22 minutos, yo estoy como a 20 minutos, de mi sala de abordaje, mis amores, gracias, no se les olvide, a partir de mañana, empezaré a contarles, y a mostrarles un poquitico, de este espectacular país, Perú, uno más, en nuestra lista, y prepárense, porque ya, la próxima semana, tengo listo, todo para nuestro viaje a Egipto, que va a ser un viaje, en abril, de una vez van a pedir, no tengo las fechas todavía, vayan pidiendo, pero si es en abril, sí o sí o sí, vamos en abril, 10 días, a Egipto, a vivir una experiencia, increíble, no tengo todavía, todos los datos, por eso no les digo más, pero estén pendientes, que ya la otra semana, sacamos todo, para que se vengan conmigo, ese viaje va a ser, mixto, va a ser una cosa increíble, gracias por sus besos, por sus abrazos, y por sus bendiciones, me encanta que estén aquí, cuídense mucho, y por ahí en mis historias, allá en el circulito, eso, el que no sabe las historias, son el circulito, van y miran, y hoy les voy a ir chismoseando, cómo me va, cuídense, un besito, chao, chao mi gente, los quiero, chao mi Instagram, chao mi Facebook, los quiero, bye bye.